Televisa presenta Porque el amor es el que va Y a nuestro amor y a nada Lo de tele gracias a ti Hoy en mi vida Es el amor que manda A ver, pues, esa reta. Gracias. Buenos días, licenciado. ¿Cómo amaneció? ¿Ahora qué quieres, David? No más avisarle que hoy sale el ruso del agujero Que se siente saber que hoy es su último día de vida Bueno, si está ella adentro, supongo que es buena señal, ¿no, Cantú? Espero que sí, Jesús. ¿Ya, señorita? ¿Ya? Aquí está el documento que autoriza el traslado del señor... Rogelio Riva de Naira. Rogelio Riva de Naira, efectivamente. Este ya me lo puedo... ¿Qué no me lo va a dar? Tiene que firmar la copia de recibido. Bueno, pero ¿nos podemos apurar por el amor de Dios? A ver, nombre, fecha y firma Porque asumo que ustedes lo van a llevar al penal, ¿no? Así es, señorita. Me dio la que no sirve, ¿verdad? Pues ahí está. Tampoco sirve, Cantú. No, no, que hay que picarle, señorita. ¿Ya me lo puedo llevar? Ya, ya puede irse, Andrés. Nos vemos luego, licenciado. Vaya siendo un respaldo de su vida en un disco duro. Adiós, Rogelio Riva de Naira. ¿Ahora de cuando, licenciado, hombre? ¡Mícale, jálele, jálele! ¡Rápido, licenciado, hombre! ¡Como es un avance! ¿Qué? ¿Necesitan invitación especial para desayunar? ¡Muévanse! ¡No, no, nada, mi champi! Vamos, vamos ya, por los huevitos, ándale. ¿Qué, qué se traen, eh? Nada, nada, nada. Vamos. Ay, vamos, champi, hombre, ya, ya, hombre, ya nos hace intenso, neta ¿Será el último día de mi vida, monstruo? No, Vicente, no digas eso, tranquilo Porque si lo es, por favor dile a Patricia que la amo Y que cuide a nuestro hijo, ¿sí? Vamos a un chico padre, Vicente No es su gran día, Rogelio Vamos, licenciado, vamos Hay que apurarnos, acuérdese que Uri hoy sale del aislamiento ¡Vamos! Sí, ya voy, ya voy, Jesús Acuérdese el papel Corres muy rápido Listo, Ruso, ya pueden salir ¿Qué ador, champi? ¿Sabes que yo sigo órdenes de allá arriba, Ruso? Ok, presidente, voy a regresar aquí muy pronto aquí ¿Qué dijiste, Ruso? Nada Vámonos, champiñón Tranquilo, licenciado Hay que tener calma con estas cosas Me voy a morir, monstruo ¿Y tú quieres que esté calmado? Jesús, ¿no crees que vas muy rápido? ¿Quiere que viva Rogelio o no, cantor? Sí, pero yo también quiero vivir ¡Ya tranquilícese! No volte No volte Qué gewesen abrazo Corre, licenciado, ¡corra! Ya voy, ya voy, ya voy ¡Rápido, cual, ya voy! Véngase para acá, licenciado Tenemos una junta de accionistas La bolsa de valores en Nueva York se está cayendo, licenciado Tenemos que hacer algo, ¿no? Sí Que pase Buenos días, señor director Esta es la transferencia de Rogelio López de Neira Pero, por favor, necesitamos que la transferencia se haga ahorita mismo, señor Por favor Vamos a encargarnos de eso, señor García Por favor, dése prisa, Rogelio, se puede morir Qué bueno que llegamos a tiempo a la junta, licenciado ¡Jefe! ¿Anda por ahí? ¡Sí! ¡Sí, ya voy! ¡Ya voy! Así que la libraste, Rogelio Bueno, a la mitad Aunque hoy Ya no la vas a librar Hoy Te hago picadillos Bueno, ¿qué va a pasar ahora, señor? Ya di la orden Ahora nada más es cuestión de que uno de los custodios Vaya por el licenciado Riva de Neira Y lo traiga Bueno, pero, ¿Rogelio está bien? No tenemos ningún reporte que diga lo contrario Oye, ¿no has visto al licenciado Rogelio? No, champi Creo que andaba con el Darwin ¿Por qué? Porque lo van a transferir a otro penal Y tengo que llevarlo a la oficina del director Bueno, voy a buscarlo allá adentro A la orden ¿Tienes algo que decir antes de que te mate, Rogelio? Sí ¿Qué puede decirte al diablo? Yo creo que el que se va a ir al diablo Eres tú, Rogelio Híjole, Ruzón Yo creo que hay que meterle velocidad o nos van a cachar Yo que quería es disfrutar este momento ¡No! ¡Miren, miren! El licenciado se justició al lunes ¡Ese no puede ser! ¡Sí, señor! ¡Eso, licenciado! ¡Abrugado! ¡Abrugado! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Alto, Iluso! ¡El licenciado! ¡No voy a matar! ¡Vámonos! ¡Fuera, hagamos! ¡No voy a matar! ¡Me voy a matar! ¡Qué hilos! ¡Venga eso! ¿Qué pasa? ¿Por qué no le avisan nada, señor director? Calma, señor García ¿No debería estar ya aquí? Haga, por favor, que traigan a Rogelio de inmediato De verdad, su vida está en peligro Si algo le pasa, llegamos hace un rato y usted va a ser el responsable ¡Lo logró, licenciado! ¡Lo logró, licenciado! Acabó con el tirano, licenciado Al fin hiciste que cayera el ruso Ahora el licenciado es el rey de Rogelio ¡Claro! ¡Larga vida al rey! ¡Claro al rey! ¡Claro al rey! ¡Patricia! ¡Dios mío! ¿Qué pasó? ¿No sabes nada, verdad? ¿De qué? ¡Ay, pues ven súper rápido! ¡Ándale! ¡Ónde! ¡Córrele! Hay que aprovechar que no está la licenciada Alma ni Jesús ¡Oje, perdón! ¿A dónde va? ¡Amiga! ¿Tú ven? ¿Sí? Ok Ya saben Nos avisan si viene la licenciada Alma o Jesús Sí, señorita ¡Ándale, maíta! ¡Epa! ¡Ok! Pero una infección en la garganta Es cuando estuviste allá en la playa de Topo Chico, ¿te acuerdas, hija? No me dijeron nada Pues es que seguramente Jesús no te quiso preocupar más de lo que ya estabas, hijita Doctor, pero estaría mi hija, ¿verdad? Sí, la niña está perfectamente bien Ay, gracias a Dios ¿Ves? ¿Pero qué fue lo que pasó? Nada, hijita Una gripita, una infecciosita en la gargantita Como les dan a todos los bebés, ¿verdad, doctor? Sí, pero por lo que veo la cuidaron perfectamente bien ¿Qué hubo? Jesús le dio perfectamente bien sus medicinas Toda una noche en vela Tomándole la temperatura Dándole la medicina Dándole la mamilita Bueno, no sabes qué amor, mi Jesús Sí, hijita, tú Jesús Bueno, de peso está perfectamente bien, señora Luisa es una niña muy sana Ay, gracias, doctor Por favor, ¿qué me hace? De nada, señora Además de todos los problemas para sacarme Cuidó a Luisa, a Vale Y mantuvo la oficina el día Ay, mi superhéroe ¿Qué? ¿El licenciado ya camina? De hecho, eso fue lo que le salvó la vida ¿Cómo? Me dijeron los internos Que cuando el ruso iba a matar al licenciado Él se levantó de la silla Se defendió Y le clavó la punta al ruso Increíble Pero por lo que nos cuenta Fue en defensa propia, ¿no? Porque si Uri ya lo había mandado al hospital Y ahora lo quería matar Bueno, pues Rogelio lo que hizo Fue defenderse, ¿no? Absolutamente, señor Rogelio El licenciado Rogelio luchó por su vida ¡Muy bien! ¡Muy bien! Cada vez lo están haciendo mucho mejor ¿Eh? ¡Hola! ¡Hola, hola! Traje a otro integrante Hola Hola, papá ¿Pero esto para qué viene siendo? Es un homenaje que estamos preparando para Jesús Homenaje Sí, es que cumple dos años en Nagón Sí, pero hay sorpresa, ¿eh? Y no le vayas a decir nada, Jesús Por supuesto que no, mire yo Vente, pato Y si así te distraes Ahorita te ponemos al tanto de todo Usted tiene mucho ingenio, señorita Zorrilla Sí, pato Tú nos puedes ayudar muchísimo Volió tú relax Que todo lo que sea relajo y actividades de esa índole A mí se me da Casual Ustedes nada más díganme qué hay que hacer y yo Bueno, ¿y entonces qué procede? Comprenderá que después de este incidente Se suspende el traslado del señor Riva de Neira Por lo menos el licenciado está fuera de peligro Primero hay que ver cómo está el ruso Supongo que se lo llevaron a la enfermería Sí, señor Pero dice la doctora Que quién sabe si la libre ¿Y qué pasa si Uri Petrovsky se muere? Una lacra menos en el penal ¡Champiñón! Es la verdad, señor El ruso era... Bueno, es una lacra Ha aterrorizado a todos en el penal Todos lo saben ¿Estás seguro que fue en defensa propio a Champiñón? Perdón, perdón que me meta Pero bueno, por los... Los comentarios que ha hecho aquí el oficial Pues están todos los internos de testigo, ¿no? Y podrían declarar a favor de Rogelio Si el licenciado el Rogelio No hubiera reaccionado Uri lo hubiera matado Y de hecho el ruso no se dobló a la primera ¿Cómo que no se dobló a la primera? Bueno, es que el ruso es un tipo muy grande y fuerte Sí, creo que lo he visto ya un par de veces Bueno, aguantó el piquete Y ya iba por la revancha Pero como usted ya había dado la orden De ir por el licenciado para transferirlo Pues mis compañeros y yo llegamos a tiempo Muchas gracias Venga Ay, tocayito De veras que... Muchas gracias O sea que si no hubiera llegado la orden del director Ya tendríamos un muertito Ya lo vio Cantú Ya lo vio Valió la pena las carreras Llevamos a tiempo con la orden trasdada Es increíble, Jesús Usted también le salvó la vida de Rogelio Gracias Muchas gracias, licenciado No, no fue nada Nos salvó la vida, licenciado Gracias Perdón, licenciado ¿Por qué todo el mundo me felicita, monstruo? Ay, ¿cómo que por qué, licenciado? Pues porque el ruso traía a todo el mundo amenazado Aquí en el botequín Extorsiones Golpizas Así que ahora Usted es como... Pues como el salvador del penal ¿No? Algo así Sí, licenciado Jamás lo vamos a olvidar Gracias Gracias Ya sabes, cuando quieras ¿Y qué va a pasar con Darwin, monstruo? Licenciado Pues ahora lo que usted decidiera Porque usted es el jefe ¿Yo? Clarín, corneta Perfecto Traigan a Darwin ¡Órale! ¡Órale! ¡Vámonos! ¡Járate, calavera! ¡Arre, macho! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Espérate ¡Pues eso! ¡Eh! ¡Dámonos! Ahí voy, ahí voy Ahí voy, ahí voy No me agarres, ahí voy ¡Járate, járate! ¡Ahí voy! Aquí está, patrón ¿Qué quieren que hagamos? Usted sabe, ¿no? Que yo estaba obligado a obedecer las órdenes del ruso Lo que usted ordene Licenciado ¿Qué fue eso, licenciado? No manché En Roma Los Césares Así decidían el destino de los gladiadores En el circo romano El pulgar hacia abajo Significaba muerte al gladiador El pulgar hacia arriba Es que el César era indulgente Magnánimo Ah, no manche, licenciado Pues en español Quien le perdono la vida a Darwin ¡Ah! Gracias, licenciado Gracias La orden, adelante Solo voy a obedecer órdenes suyas, licenciado Sí, sí, ya Pero no me beses la mano Que me choca Choco toda la mano Tengo que contarle al pichón ¡Hola, Chucho! ¿Cómo estás, Remigio? Gaspar Señor ¿Cómo está? Eh, ¿y Patricia? Ah, fue... ¡Ay! Fue al baño, señor Fue al baño Al baño ¡Hola, Jesús! ¿Cómo estás? ¿Y por qué? ¿Corriendo así agitada? Es que ya le andaba del baño, señor Sí Ajá La vejiga Ya fui corriendo al baño ¿Por qué? Esperá, versión de servicio también Sí Sí, precisamente Así que tú también, Patricia ¿Yo qué? Olvídalo La verdad es que quería hablar contigo porque te traigo buenas noticias ¿Pipichón? Sí Buenas noticias para ella Ay, ya, Jesús, por favor, no lo hagas de emoción, te lo pido Rogelio, está bien ¿De verdad? Y hasta donde sé, Uri no lo vuelve a molestar Ah, no Ah, no Ah, no Ah, no Gracias, Jesús, gracias, 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 gracias ¿Me quieren explicar qué está pasando aquí? Ah, a mí, perdón Pues, perdón Pato, eso es mi novio Perdóname, amiga, por favor, discúlpame, pero es que tu novio, tu hombre es sencillamente lo máximo Bueno, eso ya lo sé Aunque no me dijo que Luisito, estaba enferma Bueno, perdón, yo debo trabajar ¿Qué pasó aquí, mi amor? Ay, es una cosa rojelica, ahorita te cuento ¿Cómo está mi preciosa, eh? Ya la vi, pues preciosa Sí, no, regional de abono y buenas tardes El pediatra dice que nuestra hija está perfecta ¿De verdad? Qué bueno, ¿no? ¿Estás bien, esposa mía? Sí, Cosi, ¿por qué? No, no, es que estás esperando nuestros cinco huerquillos y no quiero que te quites con todo esto del homenaje Ay, ellos están bien, Cosi, están felices con la música ¿Y cómo sabes? Pues no sé, pero lo sé ¿Qué? ¿Qué dije? Pues no entendí ¿Pero cómo es que todavía no se te nota, mi amor? Ay, apenas van unas semanas, pero sí, mira, ya tengo pancita Pues sí, pero poquita Ay, si ahorita está así, imagínate en unos meses ¿Cómo vas, Cosita? Bien, 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 mi amor Oye, ¿cómo cuánto crees que pesa en la pancita? Pues exactamente, he subido 48.2 kilos 48.2, pues lo que... A ver, recárgate Ay, perdón, perdón Ay, es que fue sin querer, perdón No, no te preocupes, yo lo recojo, esposa mía Ay, perdón Mi amor, si esta panza sigue creciendo, no sé No sé qué va a pasar dentro de unos meses Ay, soy chiqui Ay, no Perdón, perdón, Marisela No sabes que mejor me voy a tu despacho, mi amor Porque necesito descansar, ya no aguanto esta panza Los piernas, los pies, la espalda No saben cómo me voy a hacer ¿Y cuánto falta para que nazcan los bebitos, licenciado? Pues como un mes más, doña Susana Ay, no ¿Y los cinco están bien? Sí, sanos y fuertes El problema es cuando los cinco patean al mismo tiempo ¡Fernando! Ay, ayúdenme ¡Fernando! Espérate, su chico, cuidado ¿Qué pasa, esposa mía y madre de mis cinco hijos? Es que me quiere aturar, José Pero nos queramos aturar No te muevas, José Martínez Eso es lo que quisiera, doña Susana, volverme ¿Y si la caramos o la empujamos? No, no será peligroso ¿Y si se cae? Ay, agarrando algo, por favor, pero saquenme de aquí Sí, sí, sí Sí Ay, no Ay, no Dos Ay, no Tres No, no, no Sáquenme de aquí Sáquenme de aquí Ay ¿Pero de dónde, mijo? ¿Qué pasó, Cosina? Es que me, me, me atoré en la puerta Ay Porque el amor es el que va Y a nuestro amor y a nada Lo detiene gracias a ti Soy en mi ¿Qué pasó? No vi que te dijeron que la palabra ¿Qué? El ruso no se murió No ¿Y Uri va a seguir aquí? Ah, no Esa es la buena noticia Que, que el ruso este Se nos va para otro penal Uri Petrovskis Se nos pega de aquí, licenciado De mi cuenta corre Que en este penal Comience Una nueva era ¡Ah! Se salió re bonito Don Sebastián Sí, dime, Jesús ¿Y doña Susana? Me dijo que no podía venir Porque tenía un ensayo ¿Eh? Ah, caray ¿Y de casualidad no le dijo Para qué era el ensayo? No, 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 Jesús Para nada, no Qué raro Perdón la tardanza Ay, cómo se tardaron En coser los frijoles De veras Pero hice unas enchiladas Espero que les guste Preparé todo con tanto cariño Para esta familia Que tanto amo Gracias, mamá Lleguenle porque se enfría Órale, órale Muero de hambre, chatita Sí, Panfi Nomás aguas, ¿eh? No se vaya a comer Un brazo mío O algo así Por favor Mine Siéntate con nosotros Con un lugar Ándale, aquí tienes Mira Sí, mine Siéntate con nosotros Ándale, ándale Gracias, que se enfríe Sí, ándale Gracias Ya sabes que eres parte De la familia Así que ándale Señor, gracias Oigan, y digo Básicamente ya nos podríamos Estar sirviendo Nuestros alimentos O por protocolo Tenemos que esperar A alguien más No, no, no Digo, pues es que Me estoy muriendo de hambre Mira, mira Aquí también se está quejando Y con tantas cosas Que tienes que celebrar, ¿verdad? Pues sí, chatita Mucho que celebrar Y todo se lo debo a Jesús Bueno, pues buen provecho Lo debo a Jesús Lo debo a Jesús Por favor Muchas gracias Ahí enchiladitas Estilo San Luis Mira nomás Ay, no Yo voy, yo voy No se preocupe ¿Quién es? Soy yo, Kiko Claro Kiko Cárdenas ¿Quién es, amor? Kiko Súper Pero desapareció ¿Cómo que desapareció? Sí Solo estaba esto Con una notita ¿Qué dice, hijito? Oprima Play, por favor Pues oprímele Pues oprímele Gallito feliz, feliz, feliz Me llaman a mí Me llaman a mí A mí, a mí Gailito feliz, feliz, feliz Me llaman a mí Y claro que soy feliz Si tengo muchas pollitas Y claro que soy feliz Si todas están bonitas Y claro que soy feliz Si tengo lo que yo quiero La vida es hoy Y el amor Las pollitas Y el dinero Gallito feliz, feliz, feliz Me llaman a mí A mí, a mí Gallito feliz, feliz, feliz Me llaman a mí Gallito feliz, feliz, feliz Me llaman a mí A mí, a mí Gallito feliz, feliz, feliz Me llaman a mí ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, hermanito! ¡Qué buena onda! Ni tan buena, ¿eh? Casi mató un hombre Ah, sí, pero por lo que me cuentas Pues era tu vida o la de él, ¿no? Tú solo te defendiste Si no estas horas Estarías muerto, hermanito ¿Qué? ¿Te hago algo? No, 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 Fernando Hay algo que tengo que decirte Algo que te debí haber dicho Desde hace mucho tiempo ¿Qué? Es hombre, papá ¿Qué comproba? Está vivo ¡Ah, hombre! ¿Qué dijiste? ¿Qué? Repita lo que dijiste Papá está vivo Igual son buenas noticias Ay, ojalá Me da tanta emoción Que nos podamos casar En la Catedral Amor ¿Te imaginas? Yo estoy emocionadísimo Acuérdate nada más Que es bastante demandado ¿No te gustaría mejor casarte? No, 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 no Me quiero casar aquí, amor En la Catedral Es muy importante Para mí Es como un sueño Aquí se casaron mis papás Bueno, te entiendo Ya verás que sí ¡Jesús! Alma Buenos días, padre Buenos días, padre El domingo Buenos días, padre Qué gusto Felicidades Ya está oficiando En la Catedral Gracias, Jesús Tomen asiento, por favor Gracias Les hablé Porque tengo noticias ¿Y cuándo nos podemos casar? La primera fecha Que tenemos disponible Es... Ah Dentro de un año y medio Yo sé que Obviamente se querían casar antes Mucho antes No sé Pensábamos que Ay, nos iba a decir Pues tres meses O seis Así como máximo Pero... Año y medio Jesús Es la Catedral De Monterrey Sí Aquí se casaron Mis papás, padre Lo entiendo, Alma Lo entiendo Pero la verdad No puedo hacer nada Bueno, pues tú dices, mi amor Si no, pues... No, no, no De verdad Significa mucho Casarme aquí, mi amor Pues como tú digas, mi amor ¿Los anoto, entonces? Sí, padre Por favor Aquí se casaron mis padres Sería el... 22... De noviembre... Del 2014 2014 ¿Saben algo? Voy a hablar con el arzobispo Yo he sido testigo de su amor Y creo que de verdad Vale la pena buscar una fecha más próxima ¿De verdad? Bueno, no puedo asegurar nada Pero... Pero prometo hacer el intento Muchísimas gracias, padre Y si no... Pues... Ya están anotados para el próximo año Pues sí, porque... Aquí se casaron sus papás ¿Pero cómo que papá está vivo? Sí, sí, Fernando Está en un hogar para ancianos No, no, no entiendo ¿Por qué me dijiste que había muerto? Pues porque pensé que era mejor para ti Bueno, para ambos ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Sí, sí Te juro que pensé que lo mejor para ti Era que pensaras que estaba muerto Sobre todo por todo lo que nos hizo La forma en la que nos trató Pero es que tú me dijiste que había muerto en un viaje a Europa Me enseñaste la burra con sus cenizas ahí Sí, pero tú siempre lo odiaste Lo odiamos Sí, sí, pero es nuestro padre, Rogelio No, no, no Es la persona que nos engendró Nunca Fue un verdadero padre para nosotros Bueno, sí, para castigarte Para pegarte por tus travesuras Para ignorarnos Para despreciarnos Sí, pero... Me dolía todo lo que nos hizo Por eso pensé que lo mejor era que creyeras que había muerto Es que no entiendo ¿Por qué me lo dices hasta ahora? Iba a decírtelo antes Cuando pensé que moriría Pero... Pero no tuve el valor ¿Dónde está papá, Rogelio? Señoras y señores, hoy es el gran día ¿Están listos? ¡Sí! Bueno, pues no podemos esperar más, señoras y señores Y bueno, ¿y cómo le vamos a hacer para que Jesús vaya al comedor? Pues necesitamos a la licenciada Alma para que nos ayude Sí, muy bien Cosi, 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 Cosi Hola Bueno, mi amor, aquí tienes ¿Me acompañas a la oficina? Sí, bueno, ahorita nos vemos, ¿sí? ¿Qué tendrá el licenciado Fernando ahí? Ah, a mí me dijo que iba a ver a don Rogelio Ay, no ¿A poco hay malas noticias? No, 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 por favor, no digan nada Mi pichón está perfecto, todo está bien, Jesús me lo dijo, así que... ¿Entonces qué habrá pasado? Bueno, no sé Se veía muy desconcertado, como triste Igual es algo que le dijo el licenciado Rogelio, ¿no? Cosi, ¿qué pasa? ¿Te acuerdas que te hablé de mi papá? Sí, claro Siempre me trató... Decía que nunca iba a llegar a nada en la vida Por culpa de él me volví un niño solitario, buleado Mi amor, ¿por qué lo mencionas? Eso ya pasó Ya tu papá ya murió Es que Rogelio me acaba de decir que no se murió Que mi padre está vivo Chavale, ¿qué onda, licenciado? ¿A poco todavía está pensando en el ruso? No, no, monstruo Uri ya pasó de moda ¿Entonces? Estaba pensando en mi papá No, no sé, licenciado ¿Y qué onda con su jefe? La verdad, era un infeliz No, pues bienvenido al club, licenciado ¿El tuyo también? No, no, licenciado El mío, como dice la canción Borracho, parrandero y jugador ¿Pero qué onda, licenciado? O sea, ¿el suyo era un mal hora o qué? Cuando aparecía Nunca le importamos mi hermano y yo ¿Y dónde anda su jefe ahorita, licenciado? ¿O qué, ya se petateó? No, monstruo Él está vivo Está vivo gracias a mí Que curiosamente le he pagado todos sus tratamientos en un hogar para ancianos Ah, pues eso está muy bien, licenciado Porque a pesar de todo, el jefe es el jefe ¿Será, monstruo? Es que tú estabas tan ilusionado con la boda, mi amor Sí, Alma, pero yo soy feliz Sí, ¿tú estás feliz? Licenciada ¿Puedo hablar con usted? Sí, sí, claro Pasa, Ida Mi amor, ahorita te alcanzas, ¿sí? Sí, jefa, aquí estoy En su despacho ¿Qué olor a qué, licenciada? Es el homenaje, licenciada ¿Está todo listo? Sí, licenciada Estuvimos preparándolo todo Sí, Susana, anoche mi papá casi arruina la sorpresa Ay, no, don Sebastián Bueno, pero la idea es que se lleve a Jesús al comedor Nada más necesitamos que nos dé diez minutitos Sí Perfecto, muchachos Tenemos que ver qué onda con Xochitl ¿Qué pasó? Pues, no sabemos El licenciado Fernando andaba así como desconcertado Sí Como si hubiera recibido una noticia muy mala Sí Pero ahorita hablamos con ellos No se preocupe Ahorita vamos en el despacho Sí, sí, sí Bueno, diez minutos Yo le aviso a Ricardo y a los demás Sí Ay, y yo voy a practicar porque hay un pasito que no me sale Ok Vámonos a ver Vámonos ¿Todo bien? Sí, Jesús, ¿por qué? No, 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 por nada Estaba viendo que el reporte de este trimestre es mucho mejor que el anterior ¿Ah, sí? A ver Sí, claro Porque en lugar de estar de misterioso como otros con las compañeras Yo sí me estoy ocupando de trabajar Bueno, y antes de que se entregue de lleno al trabajo, licenciado ¿Usted cree que haya tiempo para cobrar otro de esos estupendos veces que me debe? Bueno, así sí le puedo seguir abonando todo lo que quiera, para eso tengo tiempo ¿Y qué es lo que tengo que ver en el comedor? Sí, ahí viene Es que hubo un problema con don Gil en la comida Ajá, ya vi el problema ¿Quién es como secretario? Conociste el amor Y ahora en canto ¡Eres su director! ¡Una, dos, tres, computadora, clip diario Computadora, clip diario Jesús García, eres el mejor secretario ¡Oh! Swires ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡pieces! ¡Vamos, minutos! ¡Gracias! Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. De verdad, no lo van a creer, pero esto ya lo había vivido. Y luego se desaparecían todos así. Señor García, hoy cumple usted dos años en la empresa ¿Ya dos años? Sí, mi amor Y entre todos, te preparamos este sencillo pero sincero homenaje No, pues de verdad, muchas gracias Gracias, porque esto es como inmerecido No, 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 no Te lo mereces, mi vida Es de súper, ultra, mega agradecimiento Algo así, casual Y además, te preparamos un video de todos los momentos que has vivido desde que llegaste Parece mentira que ya pasaron dos años desde que te dimos tu kit secretarial ¿Te acuerdas de ese momento? No, ese momento no se me va a olvidar nunca Bueno, hay que pegar el video, ¿no? Sí, sí, sí Venga, venga, venga ¿Listo? ¡Sí! ¡El video! ¿Qué será? ¡Sí! 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 Como la vez pasada, ¿no te dimos el kit completo? En nombre del departamento administrativo Uno, dos, tres Los tres quisimos darte todos los implementos necesarios La cuchara es para las pestañas Pues ahora como el nuevo subdirector y en nombre de... ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¿Y D'Artagnan? Sí, y Desencanto. ¡Y todos los días! Reciba este juego de escritorio digno de un gran jefe como usted, señor García. ¡Te queremos mucho, Jesús! Y el amor se demuestra con hechos. ¿Te acuerdas la primera vez que usaste nuestro uniforme? No, no. Ni me hagan recordar eso. No. No me digan que lo tienen grabado. ¡Sí! ¿Listo? ¡Sí! ¡Oleviño! Jesús, necesito... ¡Para atrás! Tráganme tierra. Te queda perfecto ese look. Fíjate, fíjate en tu secretaria. ¡Ay, señor, qué dolor! ¡Pobre secretaria! Debo confesarles que... Híjole, ese fue un momento bien difícil que pasa en mi vida. ¿Para qué? No te olvides de ese momento tan especial. Ajá. ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mi bolita de billar lo tenía en la bodega! No traías nada malo, mi amor. Muchas gracias. Estos han sido los dos mejores años de mi vida. No, mi amor. Todos aquí tenemos mucho más que agradecerte a ti. Sí. Y... Tú llegaste a cambiarnos la vida a todos. Y... Y bueno, pues esta es nuestra manera de agradecerte. ¡Sí, Pulipán! Si hay alguien que vino a romper la monotonía y a darnos varias lecciones a todos, fuiste tu encanto. ¿Se acuerda que le dije que... que a vos siempre lo llevarían en el corazón? Pues esta es la gran familia que... que usted ayudó a formar. Bueno, hasta hiciste que mi pichón Olgazán se pusiera a trabajar. Era un milagroso, Jesús. Eso era casi imposible, ¿eh? Gracias por todo lo que nos has dado, mi amor. Bueno, ustedes no saben, cuando yo salí de Chicago, mi única esperanza era conocer a mi princesa. Y nunca me imaginé que mi vida iba a cambiar tanto en tan poco tiempo. Así que las gracias se las tengo que dar yo a ustedes. Porque sí se los he dicho, pero siempre quiero que lo sepan ustedes. son lo máximo, amigos. ¡Jesús, Jesús, Jesús! ¡Eres el mejor secretario! No es tu habitación Solamente el amor Manda Manda Gracias a ti Cosita hermosa Ahora mi vida ha cambiado De luz la he llenado Con tu sonrisa No hay nadie más Como tú para mí Mi amor Bonita me has regalado Cinco razones Para amarte más Gracias a ti